Otra noche buscando la salida Otra vez lloré lo que no grité Otra noche hundido entre mis llantos Quise poder ver lo que no escuché Si las olas se llevaron todo ¿Qué más me queda que verme hundir? Estaba cansado y el mar me traga No veo salida, solo queda sufrir Solo queda sufrir Sin fin Solo queda sufrir Sin fin ¿Qué más queda que escuchar mi voz? Entre cuatro paredes Escuchar los gritos De tantos inocentes Cansados Ver a los vienes correr Mientras mis pies están atados Y anhelar La libertad Y anhelar La libertad Y anhelar La libertad Intenté correr Preguntando Me porqué De tantas caras tristes De tantos sueños rotos Recuerda la felicidad Solía ser parte de ti Y ahora te quedas Y ahora te quedas Y ahora te encuentras Roto ¡De tantos sueños rotos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿De qué sirve el hable si nadie quiere oír? ¿De qué no sirven los ojos si nadie piensa a ver? ¿De qué sirve el hable si nadie quiere oír? ¿De qué no sirven los ojos si nadie piensa a ver? ¿De qué sirve el hable si nadie quiere oír? ¿De qué sirve el hable si nadie quiere oír? ¿De qué sirve el hable si nadie quiere oír? ¿De qué sirve el hable si nadie quiere oír? Gracias por ver el video.